Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Manuel Jiménez Nájera, de 27 años. Según el informe policial, el hoy detenido se encontraba caminando en las calles, violando el decreto del toque de queda y, al momento de realizar un registro superficial, se le incautó un arma de fuego que, al solicitar la licencia de deportación que extiende la DICCAM, indicó carecer de la misma. Luego que los agentes policiales realizaron la atención del antes mencionado, este fue puesto a disposición de los tribunales correspondientes para que pueda solventar su situación jurídica. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net